hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno porque como sabemos la marca automotriz multinacional japonesa toyota patenta un cambio manual para el coche totalmente eléctrico que tendrá ni más ni menos que 14 velocidades y bueno como sabemos los productores de la franquicia de fats and the furious fueron unos completos visionarios y bueno sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno como sabemos parece que el hyundai y unic 5n no será el único coche totalmente eléctrico con cambios de marcha simulados porque otras marcas automotrices se interesaron para para esta solución y bueno la automotriz multinacional japonesa toyota es el mejor ejemplo y su reciente patente lleva al diseño una caja de transmisión manual de lo más interesante que se imagina utilizará los principios de los que se pudo probar en un lexus ux 300c recientemente y bueno como sabemos una solicitud de patente reciente del fabricante automotriz multinacional japonés publicada hace apenas algunos días asegura que técnicamente no existe límite en cuanto a la cantidad de engranaje que puede tener un di un dispositivo de este tipo y bueno las imágenes publicadas junto con un documento técnico muestran hasta 14 marchas y bueno pero cómo funciona este tipo de transmisiones realmente el fabricante automotriz multinacional japonés también lo explica y bueno la patente detalla los pormenores del sistema y bueno en pocas palabras el conductor podrá seleccionar exactamente cuántas relaciones cuántas marchas desea y bueno el número de etapas el número de etapas del engranaje virtual puede ser de seis etapas o más o menos de seis etapas eso sí eso es lo que asegura el documento y bueno el conductor puede seleccionar el patrón deseado en según su preferencia sin embargo toda la parte de seleccionar un patrón es algo engañosa y bueno como sabemos toyota no describe ningún tipo de del sistema electromecánico para crear efectivamente tantas probabilidades de cambios físicas como desea el usuario y bueno por lo que se describe una marcha se selecciona como en un manual común y corriente bueno sin embargo la palanca puede volver a la posición neutral luego de usarse y bueno luego de esa medida que el conductor cambia de velocidades el patrón virtual cambia al próximo conjunto de engranaje bueno entonces si existe un patrón de seis velocidades y es es y se selecciona sexta una pantalla va a cambiar las relaciones disponibles invitando al mismísimo conductor a subir a séptima y cada una de las marchas posteriores o bajar a una quinta velocidad y el conjunto de velocidades existentes y bueno parece un sistema un tanto confuso que no se sabe si llegará a implementarse para el futuro dicho esto con con uno toyota mr2 en el horizonte uno aparentemente totalmente eléctrico se podría argumentar que no existe mejor escaparate para presentar este tipo de tecnología y bueno con esto me despido adiós como fuera chao